El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de San Roque aprobó ayer con los votos del Partido Socialista y Partido Andalucista y la abstención del Partido Popular y PIG, más el voto negativo de San Roque si se puede, un plan económico financiero por exigencia del Gobierno Central que proponía como medidas adoptar, tanto en el presupuesto vigente como en el que está en trámites para el próximo año, varias formas de ahorro, como por ejemplo no convocar las plazas vacantes, no licitar todas las obras del capítulo de inversiones, no utilizar los créditos sobrantes para otras obras nuevas previstas y reducir la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Con todo ello se espera ahorrar unos 6 millones de euros. De la memoria elaborada se destaca que las razones que originan el incumplimiento de la regla de gasto no son causas estructurales, los recursos son suficientes para los gastos previstos. La corporación está libre de deuda bancaria y se reduce la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. En la discusión del punto, el alcalde aseguró que al igual que la oposición, no compartía estas medidas que vienen impuestas por una invasión de competencias del Gobierno Central en las administraciones locales que no tiene en cuenta la buena situación de las cuentas del Ayuntamiento sanroqueño. Desgraciadamente, dijo el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, hemos aprobado un plan económico y financiero para tratar de cumplir con las exigencias del Gobierno Central de una limitación en el gasto que nos obliga a realizar recortes. Lamento el alcalde que los recursos que los vecinos ponen a disposición del Ayuntamiento deban destinarse a bancos y no puedan ser utilizadas para solventar carencias y dificultades, en especial en el empleo.